A través de redes sociales y denuncias directas en la oficina de Profeco con sede en Ciudad Altamerano, municipio de Pungarabato, ciudadanos piden que responsables de esta institución actúen en contra de farmacias y negocios de productos de la canasta básica, por el aumento hasta en más del 100% en algunos productos, principalmente en productos médicos. Y es que debido al cierre de negocios a causa de la pandemia, los únicos que sí están permitidos abrir son justamente los de la canasta básica y productos médicos, pero la queja de los propios ciudadanos es que muchos comerciantes se están aprovechando de la situación. Ya en una ocasión, al principio de la cuarentena, Profeco sancionó a algunos comercios por el alza de sus productos. Este martes próximo es la fecha para que de nueva cuenta el comercio en Ciudad Altamerano reabra. Se espera que con esta reapertura los precios vuelvan a bajar. Es la segunda vez que este municipio, el de mayor comercio en la región calentana, cierra sus ventas por el incremento de contagios de COVID-19. Desde la región Terracaliente, para Sur TV Noticias, Humberto Peralta Vega.